Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Cell Phone Argentina, les damos la bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a hacer el análisis completo del Samsung Galaxy J1 un terminal de gama baja pero que tiene buen rendimiento dentro de todo con algunos puntos negativos que ya los vamos a ver en el video Empezamos con el video, vamos! Bueno, vamos a analizar un poquito el diseño del equipo la verdad que me ha gustado bastante en la forma en cómo está diseñado vemos que en la parte superior vamos a encontrar la entrada para el auricular vamos a ver que tenemos en el costado izquierdo los botones de volumen en el costado derecho tenemos el botón de encendido y apagado también tenemos en la parte frontal los botones capacitivos los cuales no son retroiluminados, o sea no van a prender una lucecita tenemos el botón home, la pantalla de 4.3 pulgadas, la cámara de 2 megapíxeles frontal los respectivos sensores y en la parte trasera tenemos el timbre la cámara de 5 megapíxeles con el flash en LED donde nos recuerda que el equipo es LTE 4G tenemos muy buena conectividad tenemos el micrófono primario y como ustedes verán yo lo estoy cargando ahí tenemos la entrada para el micro USB 2.0 en cuanto al diseño la verdad que me ha gustado bastante en cuanto a la competencia que sería aproximadamente un Moto E me ha parecido bastante lindo se siente bien a la mano cuando ustedes lo tienen es de plástico el teléfono pero tiene como una superficie gomosa la cual se va a adherir muy bien a la mano y no se les va a patinar ni nada por el estilo en cuanto a la pantalla contamos con una pantalla de 480 x 800 píxeles esa es la resolución con una densidad aproximada de 217 píxeles por pulgada que es la tecnología que utiliza Samsung en este equipo es TFT no es una tecnología muy reconocida no tenemos una gran resolución la pantalla la verdad que al ser un equipo de gama baja no podemos pedir demasiado vemos que para ver videos en YouTube la resolución máxima que nos va a tirar es 360p así que bueno esa es la pantalla vamos a tener lindos colores vamos a tener un buen contraste pero bueno la resolución no es de las mejores obviamente al ser un equipo de gama baja quería mencionarles sobre el brillo de la pantalla vamos a ver que si deslizamos hacia abajo vamos a poder modificarlo como nosotros lo necesitemos en el momento tenemos la opción de ponerlo en exterior pero no vamos a tener la posibilidad de ponerlo en automático así que lo vamos a tener que manejar nosotros manualmente algo que me ha parecido bastante bien no nada espectacular pero ha funcionado bastante bien es el sonido ahora vamos a poner un video para que ustedes puedan ver cómo es que suena el Samsung Galaxy J1 lo tiene en la parte trasera y si nosotros ponemos la mano va a ser un tipo de acústica si lo colocamos en la mesa vamos a ver que también hace un tipo de acústica y se escucha bastante bien sistema operativo contamos con Android 4.4 punto ya les digo que me acabo de olvidar ya lo chequeamos aquí 4.4.4 KitKat ahí estamos vemos que tiene este Android tenemos capa de personalización TouchWiz pero como sabemos los últimos teléfonos de Samsung traen la capa de personalización bastante limpia y este es el caso ya que es la nueva gama baja de Samsung así que ha venido bastante limpia no hay mucho que Samsung le haya incluido extra al teléfono lo bueno que si tenemos es el modo ultra ahorro de energía el cual nos va a expandir la batería bastante vamos a ver aquí batería ah perdón modo ultra aquí arriba vamos a ver que vamos a desenchufarlo para que podamos activarlo vemos que si lo activamos ahí estamos no se va a poner en blanco y negro como lo hace tanto en el Galaxy S6 como en el Samsung Galaxy Note 4 pero vamos a ver que se pone en un modo muy simple y vemos que con un 14% de batería nos va a dar una autonomía de 1.7 días según este teléfono obviamente nunca llega a esa cantidad de tiempo pero la verdad que lo extiende bastante entre las aplicaciones que se pueden incluir en el modo ultra ahorro de energía es Whatsapp y Facebook para que ustedes puedan saberlo y quédense tranquilos que lo pueden utilizar en este modo también vamos a desactivarlo y bueno es algo bueno de Samsung que incluya esto ya que nos ayuda a salvar bastante batería o nos puede servir para cuando tenemos poca batería y necesitamos tener el teléfono encendido en cuanto a la cámara como ya les mencionaba tiene una cámara de 5 megapíxeles con flash en LED y una cámara frontal para selfies de 2 megapíxeles vamos a abrir un poco la aplicación de cámara para que ustedes puedan ver vemos que tenemos el modo Palm Selfie el cual nos va a tomar la mano para sacar una foto vamos a ponerlo así ahí así nos toma ahí estamos ahí nos tomó y saca la foto vemos que ese modo puede ser útil para cuando tenemos que extender bien la mano y no podemos apretar el botoncito para sacar la foto simplemente extendemos la mano y con un temporizador se saca la foto vamos a ver un poquito la cámara trasera vamos a ver que tiene algunos modos vemos que tenemos automático belleza facial panorámica mejor imagen continua deportes vemos que una aplicación bastante completita de parte de Samsung y la verdad que la cámara ha funcionado muy bien nos da una muy buena calidad de imágenes por ser de 5 megapíxeles la verdad que Samsung siempre se destaca en cuanto a cámaras y la cámara frontal también nos ha dado buenos resultados tanto en exteriores como en interiores ahora vamos a mostrarles a ustedes un video en HD 720p que es la capacidad que tiene de filmar esta cámara y algunas fotos con la cámara trasera y la cámara frontal muy bien acá estamos filmando con el Samsung Galaxy J1 en calidad HD 720p para que ustedes puedan ver la calidad de video vamos a ver el enfoque nos vio bastante bueno no tiene estabilizador de video está un poco nubladito la verdad que el día estaba lindo hasta hace un rato pero ya nos enoja nublado pero bueno vamos a probar un poco la calidad de video de este celular que tiene una cámara de 5 megapíxeles con flash trasera capaz de filmar en HD 720p que es lo que estamos haciendo ahora para que ustedes puedan ver los colores la calidad de video que nos presenta y la estabilización del video que tiene ya que no tiene estabilizador y acá como les mencionaba les mostramos unas imágenes con la cámara trasera de 5 megapíxeles de Samsung Galaxy J1 la verdad que me gustaron mucho las imágenes vemos que tenemos muy buena claridad teníamos cielo nublado pero las imágenes salieron perfectas tenemos excelentes colores todo muy real nada de saturación la verdad que no se le puede reprochar nada a esta cámara del Samsung Galaxy J1 en cuanto a las imágenes con la cámara frontal la verdad que se ve muy bien también tenemos una cámara de 2 megapíxeles tenemos la opción de belleza facial si uno quiere también tenemos la opción de palm selfie y la verdad que en exteriores y también en interiores los resultados fueron muy buenos de esta cámara frontal del Samsung Galaxy J1 rendimiento bueno acá si vamos a notar que es un equipo de gama baja vamos a ver que vamos a buscar en la navegación la aplicación de navegación vamos a ver aquí que vamos a buscar una página ahí estamos y ahí ya se descargó vamos a ver que no anda mal anda bastante bien nada espectacular vemos que las páginas las va a abrir de una manera normal vamos a tener una buena navegación lo bueno que tenemos también aquí en este equipo 4G LTE en cuanto a aplicaciones como juegos de alta calidad de gráficos vamos a entrar aquí a este juego vamos a ver que se demora bastante en abrir esta clase de aplicaciones la descarga de esta clase de juegos es bastante lenta vamos a bajar el volumen vemos que vamos a demorar un poco una vez que está en el juego la verdad que se comporta bastante bien vamos a probar también el Real Racing 3 son dos aplicaciones que siempre les muestro que son juegos con buena calidad de gráficos para que ustedes puedan ver como se comporta el teléfono voy a pausar el vídeo y vamos a ver cuando entra el teléfono ya estamos a punto de entrar al juego para jugarlo y para que ustedes puedan ver como se comporta en el juego para entrar aquí la verdad ha demorado un par de minutitos más entre que uno va eligiendo las opciones de juego y que se va cargando como les mencionaba tiene una descarga media lenta vemos que se comporta bien en el juego no vamos a hacer ahí estamos vemos que se comporta bastante bien en el juego no vamos a tener lags o tal vez algún lag mínimo durante el juego obviamente y vamos a abrir también lo que es real racing 3 lo acabo de bloquear para mostrarles a ustedes cómo se comporta con este juego también uno de los puntos negativos de este juego como ustedes ya verán es de gama baja tampoco podemos pedir demasiado pero es la memoria ram como les mencionaba no llega aún llega de ram tiene 768 megas de ram y según aplicaciones que uno descarga del play store para que analice el teléfono tiene aún menos tiene algo de 600 y algo de memoria ram y el problema es que al descargar un par de juegos de alta calidad gráficos como este y el de marvel que le acabo de mostrar se ha quedado sin memoria el equipo ese fue la verdad un problemita ya que tenía que grabar y sacar fotos con el con el equipo pero no podía porque no tenía memoria interna esos dos juegos me lo acabaron totalmente bueno vamos a ver un poquito acá como se comporta este juego vamos a probarlo que lo agarra ahí agarró y ahora estamos listos para jugar vamos a poner la cámara que se ve el autito completo bueno vamos a ver que se juega bastante bien tiene como esa lentitud o que es como que a veces queda estática así por milésima de segundo se ve un poquito no se si ustedes lo pueden apreciar pero no tiene una buena fluidez al momento de jugar esta clase de juegos y también como les mencionaba si descargan esta clase de juegos con dos ya llenan la memoria interna así que bueno esos son los puntos negativos para mi de este teléfono la poca memoria ram tenemos un procesador de cuatro núcleos eso va a hacer que en el momento de abrir aplicaciones como el navegador y demás nos va a funcionar bastante bien pero en cuanto a los juegos vamos a ver que no es suficiente y la memoria interna tampoco es suficiente vamos a salir y bueno ese es el rendimiento un poco de el Samsung Galaxy J1 vamos a ver que una vez que salimos del juego y abrimos diferentes aplicaciones del teléfono que ya vienen instaladas la verdad que funciona dentro de todo bien no no contamos con un lag que nos impide directamente usar el teléfono pero bueno es un equipo de gama baja no se le puede pedir mucho pero esos son los puntos negativos de este teléfono muy bien que podemos decir entonces del Samsung Galaxy J1 es un lindo teléfono la verdad que le hace muy buena competencia a lo que es el Moto E de Motorola tenemos mejores prestaciones tenemos una muy buena cámara tenemos una linda cámara frontal la cual nos va a arrojar muy buenas imágenes tanto la cámara de atrás como la delantera en el video vamos a ver que se ve bastante bien tenemos una buena calidad de video también no tenemos mucha estabilización obviamente porque no tiene estabilizador de video en el rendimiento en cuanto a navegación y demás vamos a ver que funciona dentro de todo bien nada espectacular pero funciona bien en cuanto a los juegos bueno vamos a tener algunos inconvenientes en cuanto a la descarga o sea la entrada del juego vamos a ver que demora bastante también como vimos en el real racing 3 como que a veces como que va congelada la imagen bueno eso es lo que he notado yo y también otro problema es la memoria interna le descargué esos dos juegos y actualizando lo que me tiraba del playstore que había que actualizar de algunas aplicaciones chau chau memoria interna y bueno ahí no podía hacer más nada no podía descargar más nada ni sacar una foto ni nada así que bueno eso es algo también en contra de este teléfono tiene 4 gigas de almacenamiento interno y nos queda de usuario algo de 2 gigas y algo ha funcionado bien tiene un buen rendimiento dentro de todo tenemos ciertos puntos en contra como les mencionaba pero ya que es un equipo de gama baja no se le puede pedir demasiado en argentina este equipo se encuentra aproximadamente entre unos 2.800 y hasta 3.800 pesos sabemos que en argentina los equipos no son muy baratos así que bueno este ha sido el video del análisis completo del samsung galaxy j1 yo ya hice el desempaquetado si ustedes quieren ver y no lo han visto que es lo que trae el samsung galaxy j1 en su caja y con algunas especificaciones les voy a dejar el link del video en la descripción de aquí abajo gracias por ver y hasta un próximo video chau gracias